¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Adamás Bienestar Holístico, Oráculo o Lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 10 de enero al domingo 16 de enero del año 2022. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Pues bueno, empecemos con la lectura. Como sabes, empiezo con las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María que se muestra de acá. Me guío por mi intuición. Antes de hacer estos videos, armonizo las cartas y pido que los mensajes angelicales se hagan presentes a través de las cartas. Ya subí el oráculo anual. Voy a poner aquí nuevamente la liga para que puedas ver qué es lo que nos piden trabajar todo este año 2022, Los Ángeles. Al igual utilicé un poquito de numerología para guiarnos un poquito más de mis cartas. Utilizo tres cartas, una para comienzos, otra para mediados y otra para el fin de semana. Y bueno, ahorita que estoy escuchando a los periquitos australianos, Una disculpa, en uno de los videos anteriores, creo que fue el anterior, se me olvidó editar el sonido de la voz y de la música. Y entonces, bueno, el de la música estaba al 100%, que normalmente pues lo bajo, para que se pueda escuchar muy bien la voz. Y bueno, está todo en el mismo volumen. Y con razón alguien reclamó, creo que fue en el antepasado. Muy bien. Estas de estas cartas, tres cartas. Y por último, la de la sanación con Los Ángeles, que se está acá. También de Toro en Virtue, una sola carta. Muy bien. Entonces, empecemos. La Virgen María nos quiere dejar saber lo siguiente para esta semana. Health. Salud. Esto es, puede ser la salud corporal, puede ser la salud emocional, y puede ser la salud mental. ¿Ok? Normalmente, cuando sale esta carta, nos piden armonizar. Y dice, Mis oraciones para milagros sanadores han sido escuchadas y contestadas. Mis oraciones para milagros sanadores han sido escuchadas y resueltas, pues. ¿No? Lo que conlleva esta carta. Pero bueno. Al fin y al cabo, una va de la mano de la otra. Para principios de la semana, para el día lunes y martes, la carta dice, Transmutación, cambio. Y dice Arcángel Satquiel, Transmuta, cambia tus pensamientos y o acciones negativas en positivas. Dios Satquiel te ayuda en ello. Eres luz, todo es posible. Entonces, bueno, puede ser que, no sé, digamos, entras en una dinámica de que siempre es lo mismo, nunca algo cambia, ¿no? En el coaching ontológico aprendí a tachar estas palabras. No son buenas porque encasillan y limitan mucho la energía y el campo de acción. Entonces, bueno, puede ser que estemos, este, pues, con una energía ya familiar y digamos, bueno, esto parece que no puede cambiar o no quiere cambiar. Yo, de hecho, este, con una situación familiar, yo ya me di por vencido prácticamente, este, en, pues, ya no creer que vaya a cambiar gran cosa en las dinámicas familiares y demás. Entonces, así como, bueno, pues, ya parece ser parte de la vida y, pues, si las personas que están interactuando no quieren cambiar la energía, pues, no hay manera de cambiarla, ¿no? Entonces, puede ser que, este, cambie mi pensamiento, igual y me sorprenda el tiempo y a través de esto el cambio, está discutiendo ahí un periquito, pero, como bárbaro. Este, entonces, bueno, puede ser que cambie, este, mi pensamiento y a través de ese cambio, pues, también cambie la situación. Como dice la carta primaria de la Virgen María, este, van a ser milagros, milagros sanadores, ¿no? Entonces, bueno, el milagro es normalmente cuando pasa algo inesperado donde decíamos, no, esto, pues, ya quedó siendo así y pácatelas, ¿no? Cambia totalmente y te sorprende. Y eso es lo bello del universo, de que nos sorprende. Y es un universo siempre amoroso, siempre que nos procura, que nos quiere, que nos cuida, ¿no? Y es, este, utilizo adrede la palabra universo porque hay mucha gente que, por malas experiencias con la iglesia, este, la palabra Dios les causa un poquito de, de dificultad. Entonces, bueno, prefiero utilizar una palabra más neutra y decir universo. Pero, bueno, me refiero a, a un ser supremo, pues, ¿no? Muy bien. Pero el día miércoles y jueves la carta dice alegría. ¿Ok? Entonces, bueno, nos piden trabajar la alegría. Dice el arcángel Janiel y dice decido vivir mi vida con alegría. El hecho de estar vivo, viva, es suficiente motivo. Agradezco lo que tengo y quién soy. Me disfruto y quiero. Bueno, yo de hecho ahorita, este, es viernes de la semana que estoy haciendo el, la lectura de las cartas. Justamente hoy me siento así, ¿no? Estaba buscando una foto muy del pasado y, bueno, di con cientos de fotos más y, la verdad, eso me hizo como que revalorar todo lo que tengo y todo lo que soy, ¿no? Y, y esto se dio a través de una llamada de una persona del pasado que, de hecho, bueno, vive en otro país y fue muy gustosa esa llamada, fue muy agradable escuchar esta voz nuevamente y, bueno, pues removió muchas cosas chistosamente, ¿no? Muchas emociones, pero una de ellas es realmente el que yo me percaté lo bien que estoy, lo bien que estoy llevando mi vida, lo alegre que estoy con lo que tengo y con lo que soy, ¿no? y ese es un estado de plenitud muy importante. Entonces, bueno, si aquí sale en la próxima semana nuevamente, puede ser que haya aquí un suceso del fin de semana, ya no me acuerdo cuáles eran las cartas del fin de semana, pero, este, cambiar eso que puede ser que sea algo negativo, algo positivo y recordarnos que somos seres de luz y lo que decía de la experiencia y vivencia del año 2021 que yo me llevo en lo personal es que ya me gustó como slogan, como proverbio, el decir que no permitas que nada ni nadie opaque tu brillo, ¿no? Para mí ese aprendizaje vale oro y se refiere a nadie, ¿ok? No puede ser nadie cercano, digo, podría ser alguien cercano pero no permitas que lo haga, este, o alguien lejano o una situación o una circunstancia, ¿sí? Lo mencioné en un video anterior, puede ser justamente con la pandemia de que, pues, hayas perdido a un ser amado, a un ser amado no cercano, este, entonces, bueno, pues es obvio de que nos invada la tristeza y el luto y, pues, que haya un vacío, ¿no? Pero también creo que si se vivió al máximo esta relación, este, haya sido buena o mala pero al máximo, o sea, que nos dejó los aprendizajes necesarios y que habíamos, nos habíamos comprometido como almas vivir, entonces, en realidad, ya no hay un vacío o no deja un vacío, ¿no? Si no, esa energía sigue estando ahí presente y, pues, la cuestión es dar gracias, ¿no? La felicidad y la alegría van de la mano y, francamente, es una decisión, ¿no? Y, como decía, es válido el que lleguemos a entristecer, a, qué sé yo, más si hay una situación, ¿no? Como el fallecimiento de un ser amado, pues, no estamos hechos de piedra, ¿no? Es lógico que sentamos esto, pero el recuperarnos de esta situación y no engancharnos, ¿no? Hay gente que, bueno, se deprime y se queda deprimida, pues, por meses o por años y se trata justamente, pues, no de decir, ok, sí, claro, me afecta, me duele, pero, este, yo la verdad, la verdad, vivo una vida solamente satisfactoria y plena y doy gracias por ello, ¿no? Y entonces, bueno, todo lo demás que se te resbale y nada puede ni debe opacar tu brillo y con tu brillo, pues, me refiero justamente a la alegría, a la felicidad, a tu bienestar, a tu abundancia, de hecho, tal vez hasta opulencia económica, ¿no? este, entonces, bueno, disfruta de la vida que ese es el objetivo real de nuestra misión de vida, de estar aquí, ¿ok? Bueno, para el viernes, sábado y domingo, la carta dice perdón. Miren cómo va de la mano con la primera carta, ¿ok? y dice arcángel Zadkiel, nuevamente que es el arcángel de la transmutación y de los cambios, y dice, ayúdame a perdonar o perdonarme y a todo lo que creo me ha causado daño de corazón, me perdono, perdono, sano a través del perdón, ¿ok? entonces, bueno, puede ser que, como decía hace rato, haya una situación por el fin de semana o tal vez aquí en la semana, pero siento más que es antes de que empiece el lunes, de que pues, por más que le hagas, este, esta persona no cambia, por decir algo, o grupos de personas o energía, y pues decir, pues no puede, no está en su poder, aunque sabemos que sí, tal vez, ¿no? digo, yo soy de la idea de que tenemos el poder de cambiar y hacer una mejor versión de nosotros mismos hasta el último respiro que tenemos, pero hay veces que las personas o las almas no quieren y tal vez es parte de su misión el estar tan entercado sin no querer, ¿no? entonces, bueno, pues perdonar si a través de esa terquedad están cometiendo un dolor, un daño y pues decir, bueno, pues ni modo, ¿no? yo lo perdono, lo suelto, que está ya un poquito trillado lo de soltar, pero realmente es importante, el soltar se refiere a dejar que fluya y soltarlo de corazón y decir, bueno, pues esto es algo que yo ya he tratado de cambiar, de trabajar, etcétera, pero si ya no está dentro de mi campo de acción, ya no es parte de mi responsabilidad, entonces no tengo más opción que soltarlo, ¿no? y soltarlo en el sentido de que ya no me afecte y enfocar mi atención en otras situaciones, ¿no? y eso es parte de ese perdón, de hecho, hay veces que me recuerdan una situación, digo, ah, ya ni me acordaba, ¿no? así como que, bueno, pues ya ni te recuerda, entonces, pues ya no lo estás cargando, ya no estás enganchado en esa situación, esa es parte de ese perdón, el que ya ni te acuerdes y te lo lleguen a recordar de repente, ¿no? y bueno, por último, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo, cumplen años, la carta dice niños, entonces, nuevamente nos recuerda al universo que seamos como los niños, que nos llegamos a divertir, a reír, a pasarla bien, a gozar de la vida, ¿no? y eso no significa ser irresponsables, por favor, este, porque últimamente, pues más si veo la política y la situación mundial y más con la pandemia, hay muchas cosas muy criticables de muchos puntos de vista en muchos países, yo entiendo que hay un hartazgo, este, pero bueno, la cuestión es si ser responsables, pero tampoco, este, si veo en Alemania, en Alemania no han saltado el tema en dos años y cacho, y pues obviamente llega a ser hartante de que si prendes la televisión, la radio, el periódico, lo que fuera, cualquier tipo de comunicación masivo, pues está constantemente recordándote la pandemia y lo mal que está la situación, etcétera, y una negatividad extraordinaria, que la verdad sí puedo entender de que la gente se harte y pues igual, pues no tanto, tal vez ignore la situación, pero, este, no quiera cumplir con ciertas reglas o normas que saben que deberían de hacer para que los contagios bajen. Entonces, bueno, esto es como general, no me refiero nada más a la pandemia, ¿no? puede ser que ya hayas un cierto hartazgo de sentir que no avanzamos, pero así lo estamos haciendo, los pasos son pequeños y a veces no notables, pero justamente como decía al principio del video, viendo estas fotos del pasado, la verdad, este, pues ya como si tuviera 80 años, así me siento, de wow, puedo dar gracias por la vida que he vivido, ¿no? y que he tenido y dentro de todas las malas experiencias o dolorosas experiencias que obviamente estuvieron ahí, y, salen más los recuerdos positivos y el reconocer el crecimiento que he tenido como ser humano, ¿no? en todos los aspectos, sobre todo en el emocional y en el espiritual. Entonces, yo creo que va un poquito por ahí, la situación es como con Jeremiel, ¿no? el arcángel contador que digo que nos pide hacer un balance de nuestra vida y creo que va muy ad hoc con el comienzo de año. Normalmente tenemos ahí los propósitos de año nuevo, ¿no? de ahora sí voy a hacer la dieta y voy a bajar de peso, que por cierto estoy haciendo una que hay una teoría de que no he podido bajar de peso por los lácteos, entonces dejar fuera los lácteos que a mí me cuesta mucho trabajo porque normalmente tomaba dos litros de leche fresca todos los días y bueno, me encantan los quesos y todos los lácteos y bueno, ya llevo diez días aproximadamente y la verdad sí me siento muy bien, sí he bajado de peso y bueno, creo que sí había ahí una inflamación general en todo el cuerpo y bueno, pues como experimento, ¿no? así que pues digo, son tres semanas lo que voy a hacer esto y pues sí, a las tres semanas no me voy a morir sin estar comiendo queso tomando leche si veo pues que trae resultados que bueno y si no pues no pasó nada, ¿no? entonces es un poquito a lo que voy siempre tenemos propósitos y queremos hacer cambios entonces es el mejor momento para hacerlos, ¿no? realmente tomar acción y si ves el video anual nos piden los ángeles ser amables, ¿no? ser gentiles, ser amorosos y desde el punto de vista individual hacia nosotros mismos y hacia luego el circuito más cercano que es pues la familia y de ahí pues las amistades y pues los parientes etcétera, ¿no? y fuera de eso conocidos y hasta desconocidos, ¿no? lo gentil no quita lo valiente es un proverbio de hace mucho tiempo atrás que aprendí y realmente de hecho nos hace muy fuertes el ser amables y lo noté también cuando estuve ahorita en Estados Unidos se les ha olvidado a los gringos el ser amables en el servicio turístico que puedo entenderlo hasta cierto grado por la cantidad de masas que manejan pero este sería mucho más agradable que la gente fuera amable entonces bueno sea amable sea gentil ¿no? nos piden nos piden esa suavidad esa parte femenina de armonizar ¿no? lo veo con muchas mujeres como armonizan como unen y es momento de la parte masculina seamos hombres o mujeres de aplacar un poquito esa energía y sacar más la energía femenina no importa si seas hombre o mujer inclinación sexual política edad todo eso no importa estoy hablando de energías ¿no? realmente saca ese lado amable nada nos cuesta un gracias un beso una caricia un abrazo es muy importante de que realmente practiquemos el ser amables y mira hasta te conviene desde un punto de vista estratégico el universo así funciona como somos es lo que recibimos y multiplicado entonces bueno si esperas recibir amabilidad amor dinero pues haz algo así con el dinero por ejemplo yo he notado que cuando dono a instituciones de beneficencia que realmente creo en su trabajo y se me hace una función importante la que tienen y lo hago sobre todo por diciembre por navidad el universo lo multiplica te lo regreso entonces wow o sea tan solo digo me da sale de corazón el poder hacerlo pero creo que todos podemos contribuir y he notado también a través de mi vida que la gente que menos tiene económicamente visto es la más generosa es la que te abre el corazón y te apoya y te te ayuda en cualquier sentido ¿no? entonces ¿qué nos cuesta ser amables y ser generosos hacia los demás? todos necesitamos lo mismo todos necesitamos amor todos necesitamos un bienestar un techo encima de nosotros comida entonces bueno nadie es mejor o peor que el otro y realmente estamos aquí para experimentar la vida y tendemos mucho a tener juicios y prejuicios entonces quítatelos o trata de quitártelos y abre tu corazón y sé gentil punto todos todos tenemos también una historia de la cual nadie sabe nada y eso es también muy importante ¿no? porque con eso nos quitamos los juicios y prejuicios y respetar aparte de ser amables pues te desea un muy bello año yo siento que va a ser un año muy abundante espero que sea así para todos yo lo siento muy personal para mí pero siento que en general va a ser un año muy abundante y abundante significa mucho de ¿no? entonces pues seamos abundantes en nuestro amor en nuestro bienestar en nuestra paz en nuestra tranquilidad y gocemos de la vida gocemos de nuestras amistades que son muy importantes de nuestra familia de nuestra pareja si es que tienes pareja de nuestras relaciones ¿no? igual con nuestras mascotas la relación que tenemos con el universo con Cristo con Dios con María la relación que tenemos hacia nosotros mismos ¿no? ser la contraparte de lo que se está leyendo constantemente en las noticias de matanzas masacres violencia este estamos aquí justamente para armonizar todo esto para cambiarlo para el bien de nosotros mismos y de la humanidad deseo una muy bella semana te mando un abrazo de luz donde quiera que te encuentres y aquí cada vez pienso en la gente que deja comentarios o que ha participado de alguna vez durante todos estos años en nada más bien estar holístico y bueno la mayoría de la audiencia está en España en México en Argentina en Estados Unidos en Colombia este en Costa Rica también había mucho tiempo audiencia en Chile en Uruguay entonces pienso en cada uno de ustedes y este muy en especial en una amiga que se encuentra en Brasil que ya regresó a su casa también te mando un abrazo de luz te quiero mucho hasta la próxima ocasión con mucho amor Namaste ¡Gracias! ¡Gracias!